Ya estamos de regreso, familia de América TV. Con ustedes, en nuestro show, Migdalia Rondón. Señores, señoras y señores, para ustedes, la excelsa, la maravillosa, Migdalia Rondón. Muro, mira a ver la... Mira a ver si la puerta se entra... Niuca, esto es una burla. Ustedes hicieron gastar gasolina a la vieja van para traerme para esta basura de presentación. Señora... Llámame, Marquesa, llámame, yo me voy. No, 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 no. No, no, yo me voy, yo me voy. No sé, no sé, yo la voy a presentar con una... Perdón, ella, no la vi, disculpe, disculpe. Papo, estudia la tarea, ¿viste? Sí, sí, sí. Señoras y señores, con ustedes la grande, la única, la sexy, la maravillosa, la estelar, Migdalia Rondón. ¡Gracias, gracias a este público, Willy! ¡Buenos, buenos! En esta carrera no se puede ser exitoso y gentil. Tienes que ser fuerte para que te respeten. ¡Oyeme, no me vas a creer! ¿Tú sabes a quién vi ayer? ¡Cáete! Aurelio. El del trombón. Aurelio Bovotoro, el que lo operaron como tres veces de Baricocelli. Tiene aquel huevo así. Papo, llámame, tengo grandes cosas para ti. Ahora sí coronaste. ¿Sabes con quién vas a cantar? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Willy Chiringo, mi amor. ¿Willy Chirino? ¿En serio? ¿Y en qué te acusas a presentar? ¿Es un chiste? No, Willy se presenta en los teatros. Vamos a trabajar en un crucero, mi amor. ¡Oh! Ya, qué bien, es un crucero. Ahí pagan muy bien, ¿eh? No, no, no. Vamos a trabajar dentro del crucero, en la bodega del crucero que va hacia las Bahamas, amenizando los pelapapas que están dentro. ¡Willy! ¿Quién es que afinar? Esa gente tiene un oído fino. La semana pasada mataron a un reguetonero, cantante. Un papazo por el ojo. Sí. Ay, me gusta ayudar a la gente, que sean felices. Usted tiene un buen corazón, usted tiene un buen corazón. Ay, mira eso. Sí. Casualmente ahora dijo corazón y me vino así, qué grande soy. ¿De verdad? Ja, qué grande soy. Ja, 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 ja. Imagínate que me vino a la mente así rabia, una canción, una letra, una canción. Sí. Pero bueno, dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, la melodía no me la sé porque se me acaba de ocurrir ahora. La letra sí dice así, vida, devuélveme mi fantasía, devuélveme el aire. Pudiera decir, apuro, dolor. Yo he escuchado eso antes, yo he escuchado eso antes. Ese es de Sun by Four, creo. De Sun by Four, sí. Perdónenme que vaya de un tema a otro, pero ¿qué le pasó en la...? No, señora, la oreja que tiene. ¿Qué oreja? Allí. ¿Aquí? Sí. Óyeme, mi amor, pero qué observador tú eres. Mi amor, quejas del oficio. La semana pasada estuve cantando en la peluquería de los Estefan. ¿Ah, sí? Y ella me quiso hacer, la peluquera me quiso hacer un retoque. Tú sabes que yo soy un look único. Sí, claro. Y empiezo a cantar mi tema. Quisiera hacer un fui pa, 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 pa. Pero ella no continuó, que tú sabes que yo siempre hago la coreografía y me muevo. Ajá. Suena. Me metí una bajaza y me llevó la oreja. Pero no importa porque los grandes somos así. Imagínense que Beethoven era sordo y cantaba. No. No, no. Sí. No, al que le faltaba la oreja era a Van Gogh. Mira, mi amor, pégate para acá porque me da pena que seas conductor y tengas tan poca cultura. Van Gogh es el autor de la canción. ¡Que viva Van Gogh! No. ¡Que viva Van Gogh! No, señora, no, no, no. ¿Qué nos va a interpretar, por favor? Bueno, mira, mi pana, te vengo a cantar una canción. Afuera, te metí cuenta. ¿Usted es cubana? Mi amor, claro que soy cubana. ¿Por qué? Me está hablando Vicente Venezolano. ¡Ay, Arrecho! Te estoy hablando así en venezolano. ¿A ti? ¿Me está hablando venezolano, señora? ¡Ay, mira eso! Me vi de arriba hablándote en venezolano. Ay, discúlpame. Lo que pasa es que camino para acá, la viejita del van, el señor de la puerta la llamó, que le bajó el azúcar y tuvo que parar en el arepaso a comprarle unas arepas. Y yo dije, arepa, Venezuela, se me pegan así rápido los acentos. Ya, ya, si usted es muy sensible a esas cosas. Espontánea, soy hiperactividad. Los músicos tienen esa sensibilidad hiperactiva. ¿Y qué nos va a cantar? Always. ¿Perdón? Always. Always. Ok, vamos a escucharla. Arronde, preparado. Maestro, quisiera, para no hacerle pasar una pena delante de mi fan, que ya me lo han dicho, que la nota me la diera en sol intenso y cuarto menguante. Gracias. Parece. Sí, sí, perdón. Always. La ya es costumbre de este sí. No hay nada que tú sé. Ante la víbol es así. Fren, simplemente, fren, anénimo. Pero we know in reality what happened between us. Si everybody llegando a la night finge un good night ¿Cómo te haría por escribir nuestro nombre? Decirle a clocetear la puerta, no aloviamos sin control Que hoy quedamos abrazados, ni ganas de equipo y amándonos Pero es que en reality no acepta burlón Pero es que en reality no acepta nuestro olor Se acabó la música, se acabó la música Ella es como siempre improvisada Déjeme decirle algo, ya los amigos televidentes tienen donde localizarlo usted? Sí Anoten ahí, pueden contactarme a través de Badoo No, Badoo es una página para encontrar pareja y eso No mi amor, Badoo, la gente dice sexy, crossover, migdalia Pueden localizarme ahí, Badoo, chicas ricas sexy Localízala en Badoo, gracias a migdalia, muchas gracias No se nos muevan ahí, no se nos muevan ahí porque hoy vamos a... ya, 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 hoy nos vamos a... ya ¡Ajá! 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 ¡Vámonos la mesa, vámonos la mesa! ¡ Hé! ¡Fámonos la mesa! ¡Sí!